Yo no quiero volver a comer, la que yo tengo ahora me siento, porque me busque y me llama, ahora me quiere tocar más. DJ Nep y DJ Méndez presentan... La nueva, la nueve y la ex, la nueva, la nueve y la ex, la nueva, la nueve y la ex, díselo, no inventes las nuevas que ya no son las mismas, una está segura de sí misma, la otra es una estrella sin carisma, la nueva se enchima, con su celo ya me lo confirma, la otra celebra como la crisma, dale que seguimos, dos mujeres es un solo camino, pero hoy con esto yo termino, el tiempo que nos dimos, puso claro cuál es mi destino, damos el día porque no volvimos. Oye, yo no quiero volverte a ver, la que yo tengo ahora me siento, porque me busque y me llama, ahora me quiere tocar más, a ella nunca te va a parecer, te lo digo, no, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparte. No, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparte. La nueva, la nueve y la ex, la nueva, la nueve y la ex, la nueva, la nueve y la ex, díselo, mi mente, la nueve es que es, ella es la que baila conmigo pa' que me lo doce, la otra está loquita que la guaye, me traguea la foto tirando poses, dejo un chisme en la calle, tú la ves como se tiran en los cómics, pero yo me voy a quedar con la del moment, repiendo rating y espera en la secuela, aquí está el nombre de la novela, la nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, díselo, me entiendo, lo digo otra vez. No, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparte. No, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. No, 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 no ¡Por favor!